Desde que Iberdrola México ha apoyado a nuestro equipo, he visto mucho apoyo como nunca antes había visto en fútbol femenil en Tamazunchale. Ha sido un apoyo impresionante. Nunca a la mujer se le había dado un lugar como el que se le está dando y creo que eso ha motivado a las chicas para que se dediquen a esto del fútbol. Lo que me ha gustado de esta alianza durante este año es que la mujer se ha empoderado en el fútbol femenil, más aquí en la Huasteca. Y estamos dando grandes pasos en hacernos más fuertes, en ser alguien con presencia y que las mujeres ya no estén detrás de, sino que sean reconocidas. Creo que esta alianza nos ha permitido justamente lograr esta inclusión de la mujer, no solamente en el deporte, sino en la sociedad. Pero por supuesto queremos seguirlo trabajando en los siguientes años para que esto se permee como cultura. El objetivo es justamente poder atraer a más talento. La proyección que tenemos con este proyecto es sumar a más personas, a más jugadores, sino también que se sumen y que logremos la activación física de Tamazunchale y de sus alrededores. El principal cambio que hemos visto aquí en Sultanes, al ver el respaldo que existe ahora por parte de Iberdrola México en temas de equipo, en temas de apoyo en viajes y todo eso, ha generado más interés en nuestros jóvenes. Es uno de los principales objetivos de la franquicia, proyectar y generar talento de la zona para que ellos puedan continuar con carreras y sobre todo que busquen el éxito y siempre lleven los colores de Sultanes de su base. Esta alianza con Iberdrola México yo creo que nos ha servido demasiado tanto como a nosotros que estamos en la tercera división, tanto como a los niños, porque los viajes, todas las comidas, todo el apoyo que nos dieron, nos sirvieron demasiado para poder estar bien, para llegar bien al partido y darle con todo.